Del 11 al 20 de marzo, se realizará la Feria del Libro 2016 de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla en el Complejo Cultural Universitario. En los primeros días, se ha reportado una gran afluencia en los estantes de las 80 casas editoriales que participan en esta edición. Además, la UAP regaló 15.000 chequilibros con un valor de 50 pesos cada uno para que sean canjeados. ¡Gracias!